Yo quiero de este fuego, yo quiero de este fuego, de este fuego del Señor Para cantar, para alabar, para adorar a mi Cristo mi Señor Para cantar, para adorar, para alabar a mi Cristo mi Señor Lo sientes tú, lo siento yo Unión por él y fuego, unión por él y fuego ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego del Espíritu Santo! ¡Ven a Dios! ¡Alábale, alábale! ¡Alábale, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Ven! ¡Gloria a Dios! ¡El River! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Por aquí se pasea por allá Se pasea por aquí Se pasea por allá Espíritu de Dios Aquí se siente Espíritu de Dios Aquí se siente Espíritu de Dios Aquí se siente Espíritu en Dios, Jehová su alma, 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 Se me por querer. La gloria cayó, la gloria cayó. Se lo cayó. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!